Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Michelle Aguilar nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Nicaragua anuncia su retiro de la OEA en medio del desconocimiento internacional. Ortega realiza cambios en el sector energético obligado por las sanciones de Estados Unidos. Daniel Ortega y su policía entre los más corruptos de América Latina. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 19 de noviembre del 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El régimen de Daniel Ortega denunció este viernes la carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, y anunció su salida de ese organismo, después que sus elecciones del 7 de noviembre fueran declaradas ilegítimas por los estados miembros. El procedimiento para que el régimen retire a Nicaragua de la OEA llevará dos años. El anuncio fue dado a conocer por el canciller Denise Moncada, en representación de Ortega. Escuchemos parte del comunicado. Conforme al artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. Luego de la sanción de Estados Unidos al ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel, el presidente Daniel Ortega se vio obligado a convertir en la nueva todopoderosa a María Estela Martínez Serrato. La funcionaria fue nombrada este día en el cargo de viceministra de Energía y Minas y la firma autorizada de este ente estatal. También pasó a ser la presidenta de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, Enatrel. En la Junta Directiva, Ortega también colocó a sus otros ministros recién nombrados, en sustitución de los sancionados. A Martínez Serrato también se le otorgó la representación de las acciones del Estado en la compañía Disnorte Disur, junto a Santiago Hernán Bermúdez Tapia. En medio de las movidas en el sector energético, la Asamblea Nacional aprobó este viernes una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía para reorientar las funciones del recién sancionado y presidente de esa institución, José Antonio Castañeda Méndez. Ortega mandó la reforma con trámite de urgencia para establecer la dirección, administración y representación legal del instituto, que estará a cargo de un consejo de dirección, y avizorando una nueva sanción. La reforma señala que este consejo podrá delegar parcial o totalmente la representación legal y atribuciones administrativas en cualquiera de sus miembros. El informe 2021 presentado por la firma encuestadora internacional Latino Barómetro, afirma que el régimen de Daniel Ortega es constituido como una dictadura que llegó por las urnas, pero se hace acompañar de las Fuerzas Armadas. El documento destaca que Ortega y su Policía Nacional encabezan la lista de corruptos en América Latina. El estudio revela que la Policía de Nicaragua representa un 46% en cuanto al índice de corrupción. Solos lo superan Ortega y sus funcionarios con un 58% de percepción de corrupción a nivel latinoamericano. Todos estos sectores carecen de credibilidad a nivel mundial. La Iglesia Católica de Nicaragua le recordó a la dictadura que quienes se arrogan el poder público, por derecho o de facto, también tienen la responsabilidad de procurar el bien común en la nación, sin distinción alguna. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua señaló que nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia, y explicó que el bien común implica que todos los ciudadanos puedan vivir en tranquilidad de que sus derechos sean respetados. Por otro lado, esta semana el régimen le quitó funciones a anuncio apostólico de la Santa Sede, cargo que ocupa Waldemar Estaliznau, al anularle la facultad de ser decano del Cuerpo Diplomático en Nicaragua, lo que según expertos es un revanchismo por la posición de la Iglesia en contra de la represión gubernamental. Después de que Nicaragua anunciara su decisión de retirarse de la OEA, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González, aseguró a la agencia de noticias EFE que Estados Unidos confía en que Nicaragua regrese algún día a la comunidad interamericana y a la Organización de Estados Americanos, pero que lo haga con respeto al desarrollo democrático y no como una dictadura. El funcionario estadounidense dijo que han visto la caída precipitada de Nicaragua hacia una dictadura, se han robado la elección y eso no hay forma de negarlo, y el mandato de Daniel Ortega se parece cada vez más al de la familia Somoza. La decisión del régimen se da luego que en la reciente Asamblea General de Cancilleres de la OEA, Ortega se vio sin ningún respaldo y por el contrario las delegaciones establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente evalúe la situación de Nicaragua y tome acciones al respecto. El ex embajador del país ante el organismo, Edgar Parrales, nos explica qué representa la denuncia que presentó hoy la Cancillería. ¿Qué corresponde ahora que ya Nicaragua dijo que va a salirse de la OEA? ¿Qué pasó si...? Bueno, mira, si lo que ellos hicieron, que es lo que venían anunciando, que es presentar la denuncia de la carta de la OEA, que eso está contemplado en la misma carta, en el artículo 143, lo que cabe es que ellos presentan esa carta de denuncia ante la Secretaría General. La Secretaría General después le participa a todos los demás miembros de esta iniciativa de Nicaragua y Nicaragua sigue siendo miembro durante dos años más. Si la presentó hoy, hasta el 19 de noviembre del 2023, Nicaragua sigue siendo miembro. Tiene derecho de participar de las reuniones, si quiere, si no quiere, el derecho lo tiene, pero si no quiere ya es cosa suya, ¿verdad? Pero está obligado a cumplir con todas las responsabilidades que le competen como miembro de la organización. Es decir, tiene que, digamos, respetar los derechos humanos, tiene que dejar de reprimir todo lo que le han pedido, tiene que sacar a la gente, a los presos políticos de la cárcel, tiene que dejar de acusar a la gente en su domicilio o en la calle, tiene que dejar de apresar gente en forma clandestina, en forma violenta, tiene que dejar de torturar gente en las cárceles, tiene que dejar de dar cuenta de los desaparecidos, porque esas son obligaciones que están en el carácter de miembro de la OEA. Y cuando llegue el lapso de los dos años, si no ha cumplido con alguna de las obligaciones, no lo dejan que salga de la organización. Sigue siendo miembro y sigue siendo, estando obligado. Asimismo con las obligaciones pecundiarias. Si Nicaragua no se ha puesto al día en el pago de su cuota anual de membresía, debe cumplir con eso, que también, si no lo ha hecho, no sale. Está obligado a seguir siendo miembro. Esa es la realidad. Es decir, aunque ellos quisieran que eso tuviera efecto ahora mismo, no puede ser. Los tratados tienen sus características, los tratados internacionales. Es decir, todavía la OEA puede continuar evaluando la situación en Nicaragua y también se le puede aplicar la Carta Democrática. Pueden seguir tramitando, por ejemplo, el mandato que le dio la reciente acontecida Asamblea General Ordinaria de Cancilleres, que le dio el mandato en la resolución que sacó al Consejo Permanente que haga un estudio exhaustivo completo de todo lo que ha sucedido con relación a Nicaragua. El Consejo hace su estudio y lo tiene que entrar antes del 30 de noviembre. Hace su estudio y le dice a la Asamblea General, aquí está mi estudio y yo recomiendo que haya una obsesión extraordinaria para analizar la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. Perfectamente puede proceder, aunque Nicaragua no quiera. Aunque Nicaragua haya hecho, yo ya denuncié, si ya denunciaste, pero seguí siendo miembro. Y se puede dar la reunión extraordinaria de cancilleres en la cual se suspenda a Nicaragua de su participación activa. Es decir, sigue siendo miembro, pero quedaría suspenso aún durante estos dos años. ¿Cuál es la diferencia si Nicaragua renuncia a que le apliquen la Carta Democrática? ¿Hay alguna diferencia en ambas? Bueno, mira, renuncia no existe. Es denuncia. Ahora quiero que está contemplado. En la denuncia, como te digo, sigue siendo miembro, sigue teniendo el derecho de participar en todo, pero debe cumplir con todas sus obligaciones. Si le aplican en el lapso, en ese interés, o sea, en la Carta Democrática y lo suspenden, sigue siendo miembro, pero no puede participar de ninguna actividad de la OEA. ¿Ya? Pero a su vez está obligado a cumplir con todas sus obligaciones. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de este anuncio del régimen de pretender retirar al país de la OEA. Estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Están muy desesperados. Ellos ya no tienen qué hacer para poderse salir de la OEA. Supuestamente ellos pretenden tener orgullo al retirarse de esa manera, pero más bien no tienen otra salida. Lo hacen para sentirse fuerte hacia la comunidad internacional y la gran población nicaragüense que en un 99% los rechaza. Son un partido de corruptos que no funcionan ni sirven para nada. Toda dictadura podrá estar en agonía y estará diciendo que está firme y que está más fuerte que nunca. Estará haciendo distintas acciones sin importarle que el perjudicado, el afectado o el que sufrirá las consecuencias es el pueblo. Y los fanáticos que aún siguen respaldando a la dictadura eso es lo que no logran entender que a Ortega no le interesa ni la poca militancia que le queda porque si le importara pensaría en ellos pero a él no le importa porque él tiene, llena sus arcas para sobrevivir junto con su familia. Daniel Ortega es un dictador sanguinario a él no le interesa un país a él lo único que le interesa es el bolsillo de él y su familia le interesan sus negocios no más él tiene mucho dinero como para preocuparse en los próximos 15 años o 20 años lo que vaya a pasar con el país porque él tiene los 5 mil millones de dólares de la cooperación venezolana que toda se la metió al bolsillo tiene todo lo que recauda a diario con el pueblo con las multas excesivas tiene todo el dinero, el lavado de dinero que le entregan a él los malhechores Renuncia este gobierno a la OEA porque no quiere asumir todas sus responsabilidades que tiene acerca de todo lo que este gobierno ha hecho que cumpla, que cumpla con la Carta Democrática que cumpla con los acuerdos que estipula la OEA que no se corra esto no es nada más desesperación y que están clarísimos de que han violado todas las normas habidas y por haber de la organización de la OEA que saben que van a ser expulsados y al mismo tiempo buscan una patraña como no nos alcancen las sanciones a través de la OEA de tal manera que ellos están siendo un tejido y por un lado y por el otro él tiene su misión de intentar implantar una dictadura al estilo Rusia, al estilo Cuba, al estilo coreano no les quedó más otro camino quiero decir, antes que me expulsen me salgo de nada le va a servir Doctor, ¿cuál es la diferencia entre lo que está pidiendo en este momento Nicaragua con lo que pidió Maduro en el 2017 su salida y también con la expulsión? Maduro hizo lo mismo Maduro hizo lo mismo presentó su denuncia tenía que esperar dos años pero en el entretanto, en el lapso hubo elecciones en Venezuela que toda la Comunidad Internacional la declaró ilegítima porque Maduro manipuló las elecciones y cometió fraude entonces como la Constitución Política de Venezuela establecía que cuando hay legitimidad en el Ejecutivo asume la labor del Ejecutivo como presidente interino el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela en ese momento era Guaidó entonces Guaidó asumió la presidencia interina y aunque Maduro seguía ahí porque Maduro tiene las armas pero seguía en condición de ilegítimo entonces Guaidó mandó un embajador a la OEA al mandar un embajador y mandó decir que desistía de la denuncia entonces dejó de correr el tiempo de la denuncia y de hecho todavía en la OEA hay un embajador de Guaidó pues como un representante de Venezuela y la denuncia no surgió de efecto ¿Podría quedar Nicaragua dentro de dos años si acaso salimos de la OEA? ¿Podría llegar a Nicaragua a convertirse en una Cuba? ¿Tocaría a Nicaragua vivir la misma situación? Cuba no fue expulsada porque la expulsión no cabe en la OEA ¿Acorda que ese entonces no existía la Carta Democrática? Lo que existió fue una decisión digamos de retirar a Cuba de hecho de retirar a Cuba de la Asamblea pero Cuba sigue siendo miembro hasta el día de hoy sigue siendo miembro ellos no han querido incorporarse ellos no han querido digamos asumir su sitial pero siguen siendo miembros o sea nunca han dejado de ser miembros lo que hubo fue un retiro de hecho de Cuba lo sacaron de hecho pero no hubo una expulsión ni separación porque no cabe la expulsión en la OEA Nicaragua como te digo ahorita estaría funcionando el periodo de los dos años antes de digamos de su salida pero pueden pasar muchas cosas en estos dos años como pasó en Venezuela pueden pasar muchas cosas positivas o negativas ¿verdad? tanto para Nicaragua como para la OEA eso habrá que verse pues porque la cuestión sigue el gobierno sigue violando precisamente porque presenta su denuncia porque no quiere acatar las decisiones de la OEA de que respete la constitución de que respete los derechos humanos de que respete el Estado de Derecho es decir las libertades de los demás poderes del Estado de tener autonomía y las libertades públicas que las sigue atropellando esa situación sigue pero el tiempo va transcurriendo hasta que llegue el fin de los dos años si a ese momento no ha cumplido sigue siendo miembro aunque no quiera es más que todo un anuncio entonces como político es una actitud de capricho ¿me entiendes? como decir yo ya me salí de la OEA no tengo que ver nada con ella aunque lo digan siguen siendo miembros aunque no quieran ¿ya? y siguen estando obligados y la consideración de la Carta Democrática sigue se le puede aplicar se le puede aplicar en este lapso de los dos años y se le puede digamos suspender como miembro activo aunque ellos digan yo ya presenté mi denuncia no importa porque ahorita aunque hayan presentado la Carta siguen siendo miembros activos pueden participar de todita las actividades de la OEA ya con la aplicación de la Carta Democrática no ok bueno muchas gracias doctor muy amable bueno de acuerdo un placer ¿verdad? para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el anuncio gubernamental de retirar a Nicaragua de la organización de estados americanos desató las risas en las redes sociales usuarios compartieron memes en los que aparece el nuevo embajador de Nicaragua ante el organismo Arturo Macfield dejando el cargo en menos de 30 días de ser nombrado también hicieron mofa del canciller Denis Moncada al simular que le escribía una carta al secretario general de la OEA Luis Almagro diciéndole que de todos modos él era el único que podía ir tranquilo a Washington con pasaporte diplomático luego de las recientes sanciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios de Ortega el comediante conocido como Loquin también les dedicó sus tardes de sátira bomba renunciamos a la OEA porque es un organismo gringo con los intereses de los Estados Unidos al que pertenecimos 16 años ok no pertenecimos por intereses no 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 queremos decirle a nuestros seguidores que no estén pensando mal bueno nuestros seguidores no piensan mal porque obviamente no van a no les da verdad para pensar en que tuvimos 16 años un organismo gringo bueno bueno ya queremos decirle que con esta renuncia está amenazado la Unión Europea que nos vamos a salir de Europa Nicaragua va a dejar de pertenecer a Europa si no reconocen las elecciones igual está amenazado Asia Nicaragua va a dejar de pertenecer a Asia si no reconoce nuestras elecciones queremos decirle a todos los organismos que ante la OEA votaron a favor de no reconocer las elecciones queremos decirle que por favor la factura de elote fritanga fresquito elote guirilas les va a llegar ya no pertenecemos a la OEA sufran OEA sufran sufran y así también la ONU si no reconoce nuestras elecciones vamos a salirnos de la ONU sufran ONU sufran los estamos amenazando que sirva esta decisión no como berrinche como amenaza para que todo aquel organismo que nos reconozca nos salimos ustedes se los pierden aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren en Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz que te cuenta no te perdás no te perdás no te perdás Gracias.